¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos siguen por esta página. Nos encontramos justo en la México Toluca, cubriendo nuestro trabajo como prensa y estos elementos de la Policía Federal están realizando una detención, una detención sin ningún argumento contra uno de nuestros compañeros de prensa. Los oficiales con el rostro cubierto, algunos, están intentando levantar a uno de nuestros compañeros de la prensa. Algunos de nuestros compañeros de la prensa, quienes argumentan que están agrediendo. Bueno, aquí están las imágenes, estas son las imágenes de lo que está sucediendo ahorita sobre la México Toluca. Aquí el oficial no nos permite realizar nuestro trabajo, nosotros no estamos ni siquiera haciendo... No me toque el celular, estoy haciendo... No me toque entonces oficial, yo no lo estoy tocando a usted. No me toque, regáleme su nombre, por favor. Muchas gracias. Pues así la prepotencia de las autoridades, quienes con tal de ocultar lo que sucede en este lugar, que en este lugar no les hemos reportado, han localizado varios cuerpos, incluso con el tiro de gracia, varios ejecutados. La Policía Federal no permite nuestro trabajo, no permite que se levanten estas imágenes, incurriendo en la falta del derecho. Por eso están violando el derecho de nosotros y el derecho de ustedes de estar informados en este lugar. Vemos ahí la agresión por parte de las autoridades oficiales, incluso algunos con el rostro cubierto. Quienes puedan compartir la transmisión, háganlo por favor. Esto está pasando en este momento sobre la carretera México-Toluca, a la altura del kilómetro 35, aproximadamente, en donde, pues la mañana de este lunes, fueron localizados varios cuerpos. Cuidado. Eso es lo que está pasando al momento, aquí, en vivo, desde la carretera México-Toluca. Vemos ahí, compañero muéstranos por favor, que incluso estás esposado. Compañero, muéstranos las esposas. Vemos al compañero, al que ya incluso tienen esposado, violando, pues, los derechos de ustedes de estar informados, el derecho de nosotros para informarles. Habla con ellos, pues, también. Habla con ellos. A ver. ¿Cuál es el argumento oficial? Que agredió a relajarnos. No vimos ninguna agresión, todos estamos aquí. ¿Cuáles son sus testigos, oficial? ¿Cuáles son sus testigos, oficial? ¿Qué quieren hacer? ¿No? ¿Ustedes, señor, está abriendo? ¿Aquí? Bueno, argumentan una agresión. ¿Ok? Ahorita que miren el gato, ya se tiene un estresado, ya se tiene un estresado. ¿Estamos con eso? ¿Por eso? ¿Y por qué están perdiendo? ¿Por qué le han cabezazo? ¿Por qué le han cabezazo? ¿Por qué le han cabezazo? ¿Vamos a cubrir? ¿Por qué le han cabezazo? ¿Relajarlo así? ¿No sé si por quitarlo? ¿Por qué le han cabezazo? Sí, ok, ya. ¿Por qué le han cabezazo? ¿Por qué le han cabezazo? ¿Por qué le han cabezazo? No, por eso me hicieron la notas ahora. Bueno, pues, quienes están siguiendo esta transmisión, nosotros veníamos a cubrir el levantamiento, la localización de varios cuerpos sin vida aquí sobre la México-Toluca y al fondo vemos elementos del servicio médico forense. Sí, lo va a soltar, lo va a soltar, pero no, suba, ¿verdad? Te da ocho, mi amigo, aquí, este, está grabando. Ok. A ver, habla con él también, ¿sí?